Ojo, varón y hembra, y allí los demás... Movimiento religioso, evangélico... Miradas, opinión interactiva. Bienvenidos a Miradas, tu espacio interactivo de opinión. En esta entrega hablaremos sobre el matrimonio civil igualitario en Venezuela. ¿Está de acuerdo con la legalización del matrimonio civil igualitario? Una pregunta, tres respuestas. Alexis Bolívar, columnista de Rompiendo la Norma y militante de género con clase. Nemesio Bolívar, pastor cristiano evangélico pentecostal. Katherine Castrillo, militante de la Alianza Sexo-Género Diversa Revolucionaria. Haz clic sobre la imagen y escoge la opinión que quieres escuchar. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Síganos y deja tu comentario en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Gracias.